Buenas noches Abigail. Buenas noches Ingenier. Buenas noches. Vamos a esperarnos un momento. Buenas noches. 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 exacta. Y ahí terminarían los argumentos de la función coincidir. Ya luego se pasa a la función de buscar V. Entonces observe que ahora hemos anidado la función coincidir a la buscar V. Ya no diciéndole un número específico, sino que ahora al una posición que me va a devolver esta función. Entonces si yo escribo 7. Aquí nos da lo mismo porque como es otra manera de buscar con la función índice. Pero en la que necesitábamos anidar, era esta función de buscar V con coincidir. Entonces si yo escribo 10, me devuelve la cantidad y el título que es lo que se anda buscando. Entonces eso era un poco para concluir la parte del ejercicio de la clase anterior. Para este día tenemos un tema similar. Si nos vamos a la plataforma, tenemos que para este día. A ver, voy a mostrar. Tenemos la misma temática de la búsqueda avanzada. No más que ayer lo hicimos con la función buscar V, pero ahora vamos con la función índice y coincidir. Índice es una función que soluciona las limitaciones de búsqueda de la función buscar V. Decíamos que la función buscar V no nos va a devolver valores que estén a la izquierda de lo que andamos buscando. Por ejemplo, si yo quisiera haber buscado el título y que me devolviera la cantidad, con buscar V no se puede lograr porque buscar V nos pide, ok, andamos buscando el título del libro y devuélvame la cantidad. Entonces, como la cantidad es un valor que está a la izquierda de lo que andamos buscando, buscar V no lo devuelve. Más la función índice si nos obedece esa indicación. En el caso de índice, no importa en qué columna o fila se encuentre el valor. Podríamos decir que convierte una tabla en un mapa cartesiano donde indicamos las coordenadas del valor que queremos. Por ejemplo, para buscar nuestros datos casi de manera automática, tomaremos la siguiente tabla como ejemplo. Lo primero que vamos a hacer es una lista desplegable de la columna de vendedores. Vamos a seguir el mismo procedimiento para hacer la lista desplegable de los meses. Este es el ejemplo que se va a desarrollar este día. Aquí es donde haremos la combinación de funciones. La sintaxis nos quedará así. Igual índice nos pide una matriz. Esa matriz tiene que ser toda la base de datos. Y la función coincidir nos pide un valor dentro de otra matriz donde se pueda encontrar ese valor que se busca. El tipo de coincidencia, si bien es cierto, ya hemos hablado que los valores entre corchetes son opcionales. Pero el punto es que las funciones, esos valores entre corchetes tienen un valor predeterminado. Entonces algunas veces ese valor entre corchetes, aunque sea predeterminado, pueda que no nos sirva. Entonces por eso aquí es recomendable utilizar la coincidencia exacta. Y aquí lo mismo, vamos a ir a buscar cómo son dos valores lo que se van a buscar. Se buscará vendedores y se buscará meses. Entonces en el primer coincidir se va a buscar los vendedores. En el otro coincidir se va a buscar los meses. Que eso es lo que pide la función índice. Una matriz, un valor de fila que nos lo va a dar el primero y un valor de columna que nos va a dar el segundo coincidir. Vamos a seguir el mismo procedimiento en la casilla de al lado para hacer la lista desplegable de los meses. Para hacer listas desplegables ya no tenemos mayor problema. Solo que en el último paso de origen seleccionamos la fila con enero, febrero, marzo y abril. O los meses que sean necesarios o los datos que sean necesarios. Aquí es donde haremos la combinación de funciones. La sintaxis nos quedará así. De la manera como ya lo vimos en los textos anteriores. Índice nos pide una matriz. Un valor de fila, un valor de columna. Que están aquí. Por eso hay dos coincidir. Para el coincidir de fila es así. Matriz son todos los valores contenidos en la tabla. El valor buscado es la casilla de la lista desplegable de vendedores. El valor buscado va a ser la celda donde podamos introducir o elegir el vendedor. Y la matriz buscada. En la selección de los valores de la fila de vendedores. El tipo de coincidencia ya estamos claros del tipo de coincidencia a utilizar. Viene entonces la parte de que la función coincidir de columna nos va a buscar ahora. Como esta nos busca los vendedores. Esta nos va a buscar los meses. La matriz va a ser siempre todos los valores contenidos en la tabla. El valor que se busca en la matriz a donde se busca. Y el tipo de coincidencia. Al poner igual índice nos va a pedir los valores de la matriz. Seleccionamos toda la tabla. Luego ponemos punto y coma que es nuestro separador de argumentos. En eso también ya estamos claros que usted tiene que conocer su equipo. ¿Cuál es su separador de argumentos? Si es punto y coma o es coma. Escribimos la función coincidir en valor buscado. Seleccionamos la casilla de la lista desplegable de vendedor. Y todo lo que nos va pidiendo o los argumentos que nos pide la función coincidir. Después escribimos otra punto y coma. Y volvemos a insertar la función coincidir para los meses. Entonces esto hace una búsqueda y esto hace otra búsqueda. Para anidarlo a la función índice. Y este es el ejemplo. Ahí está la columna de vendedores. Y ahí están las columnas de los meses. Con su respectiva ventas. Entonces aquí en las listas haremos una lista de vendedor y una lista de meses. Para que nos dé aquí el resultado. En la siguiente tenemos el video explicativo para resolver este ejercicio. Y este es el enlace para que podamos descargarlo. Entonces tenemos. Vamos a cerrar esto. Les muestro el ejercicio de búsqueda avanzada que nos propone la plataforma. Este es el cuadro, la matriz. Están las listas y aquí en vendedor vamos a datos. Validación de datos. Permitir lista. Y el origen van a ser los vendedores. Que ese es el rango de celdas. Y en el mes igual. Validación de datos. Permitir lista. Y el origen es los datos que están de los meses. De este rango. Entonces ahora ya tenemos las listas. Y aquí nos tiene que mostrar el resultado. De que si yo elijo a Diana. En el mes de enero. Me tiene que mostrar 7222. Un momentito por favor que tengo que guardar esta, esta grabación. Ya que si no me da un problema después. Un momentito por favor y perdón. Un momentito por favor. Entonces ya tenemos el punto de necesitar a la pantalla. Justa yo a la pantalla. Clue. Paso. Entonces ya vimos de manera separada que la función coincidir me pide un valor buscado que en este caso va a ser el del vendedor en cual matriz aquí el tipo de coincidencia cero está en la posición 1 ese es el primer coincidir Roberto Cruz está en la posición 2 el otro coincidir para poder comprender en un inicio para poder comprenderlo por eso lo hago separado cuando usted ya tiene las habilidades ya usted lo hace de una vez entonces el valor buscado como ya se buscó el vendedor ahora vamos a buscar los meses en la matriz de meses coincidencia cero que es exacta el mes de enero está en la posición 1 el mes de febrero en la 2 y así nos va cambiando la función índice de manera separada nos pide una matriz la matriz es todo esto y nos pide el número de fila que en este caso nuestro número de fila está dado aquí porque ya lo calculamos perdón no lo separe mi número de fila es este punto y coma y mi número de columna no lo veo pero yo sé que está en la C18 ok me está devolviendo un valor veamos que me está devolviendo Roberto Cruz no me está devolviendo esta coincidencia no está bien porque según esto si yo me voy a Carlos Carlos Febrero aquí tengo que modificar los rangos en este rango yo he elegido que la matriz sea de B3 a B8 en este rango he elegido que sea de la C2 a la F2 y en esta matriz he elegido que sea de la B2 toda la tabla entonces las matrices tienen que coincidir si yo selecciono esto sin encabezados tampoco me va a funcionar porque Carlos en Febrero tampoco tiene eso entonces las matrices que no solo se venga de B3 a B8 que se venga desde vendedores Carlos en Febrero aquí lo mismo voy a modificar la matriz que no solo sea de C2 a F2 de los meses sino que la matriz me agarre todos los encabezados Carlos en el mes de Febrero entonces aquí la matriz va a ser toda la tabla Eduardo en el mes de marzo Eduardo en el mes de marzo ahora sí tiene dos mil novecientos cuarenta y cinco pero esto esto está resuelto esto es lo que me tiene que salir aquí solo que yo lo hice separado para que se viera en qué posición me está dando los vendedores en qué posición está devolviendo el mes y cuál es el valor donde se interceptan esas dos entonces yo podría manejarlo separado pero tengo que venir para anidar la función empezar con la función índice que ya estando clara de lo que hace que por ejemplo selecciono a Diana en el mes de marzo y tengo el valor que Diana tiene en el mes de marzo entonces cuando ya estoy clara del funcionamiento comienzo a construir la matriz que me pide la función índice va a ser toda la matriz el número de fila a pesar de que ya está encontrado pero me voy a auxiliar de la función coincidir en filas aparecen los vendedores entonces voy a buscar el vendedor ¿a dónde? en esta matriz cuyo tipo de coincidencia es cero y ahí cierro el paréntesis para la fila la función que me permite encontrar una fila punto y coma ahora voy a encontrar la columna lo que tengo en columna son los meses entonces vuelvo de nuevo la función coincidir lo que se busca es este valor lo que se seleccione en la matriz de arriba porque me va a buscar en columnas y el tipo de coincidencia siempre va a ser cero entonces cierro el paréntesis y me doy cuenta que mi paréntesis está rojo estoy cerrando la de la función coincidir y hasta que mi paréntesis esté negrito me voy a dar cuenta que estoy cerrando la de la función índice entonces Diana en el mes de marzo tiene ese valor Roberto en el mes de abril tiene este valor Roberto en el mes de abril entonces esa es la manera de cómo anidamos la función índice con coincidir que potencializa nuestras búsquedas las hace mejores ok y tenemos el ejemplo sugerido de la plataforma y ahora ahora si queremos por ejemplo voy a pasar tengo unos datos acá y los voy a pasar para acá para las hojas del mismo ejercicio voy a hacer una hoja aquí y me voy a traer unos datos que tengo acá ya en un ejemplo tenemos esta base de datos que refleja años regiones trimestres artículos y ventas entonces esta base de datos si yo presiono control y flecha abajo esta base de datos tiene mil ciento veintiún registros con sus años regiones trimestres artículos y ventas entonces se quiere hacer una búsqueda hacer como cruces de información me voy a traer cuál va a ser le voy a poner a esta hoja detalle digamos que este es un detalle ventas voy a hacer otra hoja en la que se va a reflejar la búsqueda porque si ustedes observan aquí tenemos la base de datos y aquí tenemos la búsqueda o los resultados o los filtros entonces yo me voy a traer el ejemplo que ya tengo acá y lo voy a poner y lo voy a poner en el que se requiere que a partir de esta base de datos voy a ponerle aquí resumen examinemos un poquito aquí aquí tenemos 2017 varias veces porque como este es un detalle de ventas es un registro esto se va llenando a medida vayan surgiendo las ventas se va llenando entonces nos aparece 2018 varias veces 2016 varias veces las regiones nos aparecen repetidas es como normal cuando estamos llenando registros llenando bases de datos los trimestres cuatro trimestres en el año y como tenemos varios años estos datos igual se repiten aquí hay artículos y aquí hay el valor de las ventas que se realizaron de este artículo en este trimestre en la región en el año entonces queremos nosotros filtrar que que el usuario introduzca un determinado año una determinada región en un determinado producto en un determinado trimestre y que nos aparezca aquí cuál fue la venta de estas cuatro de estos cuatro criterios la venta de ese año en esa región de ese artículo de ese trimestre entonces aquí vamos a utilizar la función igual la función índice y la función coincidir pero por ejemplo vamos a empezar como de adentro hacia afuera como yo les hago siempre el detalle para su mayor comprensión y después hacemos la concatenación o la unión o la anidación de funciones entonces por ejemplo si yo utilizo allí la función coincidir claro me va a buscar un valor y qué es lo que ando buscando si yo solo buscara el año solo que antes fíjense que cuando tenemos bases de datos extensas como esta que ya revisamos que tienen más de mil registros hacemos lo que ya conocemos para no venir a seleccionar porque como aquí lo que me pide ya saben ustedes que es una matriz busco este valor en una matriz enorme entonces nosotros ya vimos que cuando tenemos bases de datos muy extensas es mejor que le demos nombre entonces lo que voy a hacer es seleccionar toda la tabla y la voy a seleccionar con control asterisco con control asterisco yo sé que tengo seleccionada toda la tabla y lo que voy a hacer es algo que ya hemos visto que nos vamos a fórmula crear desde la selección y quiero que los nombres que le cree son los que están en la fila superior es decir que a estos me le va a nombrar año región trimestre artículo venta voy a presionar aceptar en el administrador de nombres me ha colocado los nombres y sus valores los nombres que son los encabezados de la tabla y los valores aquí están los verticales aquí están ya están asignados entonces yo vengo también aquí y por ejemplo selecciono el nombre de año me selecciona eso artículo me selecciona eso indica que ese rango de celda ya tiene su nombre esto es más fácil cuando queramos llamar matrices con una base de datos extensa es más fácil que las nombremos de tal manera que si yo quiero utilizar la función coincidir y el valor va a ser este entonces yo ya fácilmente le puedo decir en cuál matriz como ya le creamos nombre y se llama año aquí está este es el nombre entonces yo solo selecciono qué tal si me quedo solo con eso y que la coincidencia sea exacta ok me busque el primer valor me busque el primero que encuentra que esté en la posición tres el primero que encuentra pero resulta que hay más más que tiene en 2016 pero resulta de que no solamente es ese criterio de búsqueda sino que también tengo que venir a buscar la región que se introduzca cualquiera es decir que si yo a ver dentro de qué años está 2015 si yo aplicara filtros me diera cuenta este voy a aplicar filtros solo para darme cuenta aquí en datos filtros solo para darme cuenta en qué rango de años estamos estamos de 2015 a 2018 es decir que alguien puede venir puedo hacer una lista aquí como para que el usuario solo elija los años que existen no otros ¿verdad? 2015 y me cambia la posición 2018 y me cambia la posición del primer valor que encuentra pero hay otro filtro si 2018 pero que sea de la zona sur o de la región sur entonces yo tengo que venir y aparte de eso voy a ya hemos utilizado también la función voy a hacer borrar ese paréntesis para que no cree confusión ya me encontró un criterio ya hemos utilizado el ampersand que sirve para concatenar entonces esto como solo era para probarlo como tiene que buscarme el otro valor entonces aparte del valor de B1 tiene que buscarme el otro valor que está en B2 por eso es que voy a utilizar el ampersand para concatenar porque no solo va a buscar una cosa sino que me tiene que buscar otra cosa solo que cuando hacemos ese tipo de búsqueda tenemos que hacerle una separación que puede ser cualquier carácter pero ese cualquier carácter es un carácter que no tiene que existir en la base de datos por ejemplo yo puedo utilizar mi separador esa barra recuerde que ponemos comillas porque son texto entonces yo le puedo decir quiero que me busque ese valor pero que quiero que también que me busque otro pero que me lo separe mediante una barra ahí puede ser cualquier carácter solo que me tengo que asegurar que no existen la base de datos porque si no va a generar confusión igual que lo concatene con quién con el otro valor que ando buscando que es el B2 ese es el otro valor que busco no solo busco uno sino que busco otro más ahora como no solamente quiero que me busque esas dos cosas sino que quiero que haga cuatro búsquedas porque tiene que coincidir el año la región el título y el trimestre entonces voy a seguir agregando voy a seguir concatenando valores de búsqueda note que todavía no me he movido del argumento valor buscado porque recuerde que mi separador de argumentos es el punto y coma entonces como no lo he escrito yo sigo en ese argumento entonces busco el valor 2 y que me lo concatene con el separador de valores estoy utilizando la barra y todavía me faltan más valores que buscar concatenado al otro valor que sería este el del trimestre todavía me falta un criterio de búsqueda por eso es que voy a seguir haciendo la separación de barra porque me falta otro criterio que sería concatenado a este valor que está acá entonces si ya tengo mis cuatro valores que voy a buscar ya no solo busco uno porque en este caso hay que buscar cuatro cosas el año la región el título y el trimestre entonces solo me aseguro y reviso ok busco el año lo concateno con un separador de valores lo concateno con el otro valor que busco concatenado al separador unido al otro al otro valor que se busca mi separador de valores que es un carácter personalizado con la otra celda donde están los títulos ahora como ya no tengo valores para buscar voy a poner el punto y coma en qué matrices lo ando buscando el primer valor lo andamos buscando en la matriz año que aquí está ya el primer valor lo andamos buscando en la matriz de año aquí me parece algo extraño porque esto me lo ha dejado en color esto también esto también más esto no voy a revisar aquí tengo las comillas ampersand comillas ampersand comillas ampersand aquí por eso es que no me ha detectado este valor porque aquí me hace falta concatenar ahora sí entre más pronto nos demos cuenta del error es mejor corregirlo pronto porque ya luego se nos puede complicar un poco más entonces aquí como yo no le había puesto el ampersand no me estaba detectando que necesito este valor bien entonces a dónde en cuáles matrices va a buscar en año va a buscar el valor de B1 sigo concatenando con mi separador de caracteres o mi separador de valores concatenado el otro valor en cuál matriz lo va a buscar en una que se llamaba tengo que estar clara voy a hacer algo le voy a quitar esto para no borrar eso lo voy a dejar como comentario o simplemente lo dejo así y voy a ir a revisar que se llama año región trimestre artículo y ventas para estar segura de cómo se llamaba año región trimestre artículo y ventas entonces ahora sí continúo entonces lo va a concatenar me he pasado aquí a la barra de fórmulas ok busca en la matriz año me separa el valor y la otra se llama aquí está el valor aquí me lo asigna cuando yo comienzo a escribir me aparece que este es el nombre que está asignado así se llama la matriz donde va a ir a buscar este valor se une con mi separador de valores buscados luego luego me va a ir a buscar la siguiente matriz se llama lo que va a ir a buscar se llama artículo y aquí está el nombre porque ya se le asignó y me falta una matriz ¿verdad? que es la de la región aquí está el nombre que se le asignó ok esa es la matriz entonces vean voy a repasar voy a correr por la por la función coincidir mis valores buscados son varios punto y coma mi separador mi matriz buscada son varias matrices que son las donde pertenecen esos valores punto y coma el tipo de coincidencia va a ser cero cierro el paréntesis vaya tengo uno disponible porque no le he dicho realmente o sea me devuelve no disponible porque o sea me da un valor que no encuentra cual mostrar entonces solo verifico nuevamente y veo que que el valor está en B1 en B2 en B3 en C4 en esas matrices unidas por un carácter especial vamos a venir y voy a cambiarle acá el primero es el año el segundo aquí debería de decir región porque me los toma respectivamente luego aquí debería decir es importante que este orden de valores sea el mismo orden que le demos a las matrices primero busco año luego busco región luego busco trimestre y después el artículo entonces ahí nos está dando una posición que si yo por ejemplo voy a presionar control y y le pongo por ejemplo si me fuera aquí solo solo estoy como comparando nada más dice año 2018 sur año 2018 sur trimestre uno camino de servidumbre camino de servidumbre trimestre uno entonces me dio una posición de 952 y yo con control y me fui porque no me iba a ir desde la uno hasta la celda 900 sino que me fui con control y escribí a 952 y claro su coincidencia como falta todavía envolverla verdad porque como me toma uno uno me la toma desde acá ese es el registro uno entonces para él la 952 va a ser la fila 953 entonces como ya vimos que este vaya vamos a poner así como uno fácil vamos a escoger 2017 recuerde que aquí usted puede hacer lista sin embargo yo ahorita estoy digitando año 2017 región norte para ubicarnos un poco más rápido este trimestre 4 vale en los otros valores 2017 norte 866 voy a irme con control y a 866 aquí está 2017 norte trimestre 1 camino de servidumbre 2017 norte trimestre 1 camino de servidumbre 865 pero es exposición que quiero que me devuelva este 450 que es la venta entonces para eso es que si ya necesitamos la función índice entonces la envolvemos y venimos aquí función índice y me pide una matriz la matriz va a ser toda esta matriz si no le dimos no le dimos nombre entonces como es mejor darle nombre si yo selecciono toda la tabla con control asterisco no tiene nombre porque lo que tiene nombre son las columnas me voy a región me lo selecciona me voy a trimestre me lo selecciona pero toda la tabla no tiene nombre entonces le voy a poner como esto está reflejando ventas entonces le voy a poner el nombre ventas con la tabla selecciona no me está creando creo que me va a crear sí entonces le tengo que poner otro nombre voy a ir a revisar a fórmulas en administrador de nombre que tengo el año artículo artículo a ventas entonces no puedo recurrir a ese nombre a menos a menos a menos que como lo que yo necesito es un valor de la venta que ya no fuimos a dar cuenta de que es un 450 el que me tiene que devolver aquí puede ser que le diga que como la columna se llama ventas y es de esa matriz de donde quiero que me saque el dato puedo utilizarlo de esa manera la función índice en la matriz de ventas porque ya fuimos a ver que el valor que quiero que me devuelva está en la matriz que se llama ventas que aquí está porque ya está asignado el nombre punto y coma esta es la matriz para la función índice punto y coma el número de fila ya vimos que funciona que me lo da este coincidir el número de fila ahora ahora solo vengo aquí a cerrar el paréntesis de la función índice entonces es de esa manera como puedo ya ve ya sabíamos que 450 nos tenía que dar ahí entonces no solo puedo buscar un valor sino que puedo buscar varios puedo hacer varios cruces ahora qué pasa si si ya funciona en uno me tiene que funcionar si yo arrastro esta esta fórmula porque ya vimos que funciona si yo arrastro la fórmula hacia abajo y hacia la derecha tendría que funcionar si por ejemplo hacia abajo va tengo un error me tengo que fijar en las referencias eso lo tuve que haber hecho desde el principio como para no crear confusión pero estábamos evaluando el primer valor a ver en la celda B1 va a ser un valor que no se va a mover lo que pasa que me dio un error de referencia porque claro usted sabe que cuando se arrastra lo que se le hace es aumentar entonces aquí me dice que está buscando en B2 cosa que no es cierto B1 sigue siendo B1 ahí va a estar siempre el valor entonces para que esto funcione para todo me ubico sobre B1 y presiono F4 si F4 no me funciona sencillamente vengo y escribo un signo de dólar antes de la letra y antes del número de esa manera estoy fijando el valor y me estoy asegurando que cuando arrastre ese valor no se va a mover el B2 es otro valor que va a permanecer fijo porque en esa misma celda vamos a estar escribiendo las regiones por lo tanto F4 tiene que quedar fija la columna y la fila el otro valor es el D3 en D3 tenemos que fijarnos cuál es el valor que va a quedar fijo y cuál es el valor que va a ser relativo si yo si yo me desplazo hacia la derecha la letra tengo que dejar la relativa pero la fila no o sea que es a la fila que voy a fijar voy a fijar la fila porque de esa fila no se va a mover pero si se va a mover en columnas cuando quiera yo hacerlo de los otros trimestres entonces dejo relativa la columna y absoluta la fila y en C4 en C4 la columna C no va a cambiar esa es la que tengo que fijar pero si tengo que dejar relativa la fila porque cuando haga el barrido hacia abajo haga el copiado lo que me va a ir cambiando es la fila por lo tanto tengo que dejar la relativa entonces cuando haga esto ahí solo tenemos que ir a verificar y haga esto entonces ya voy a poder arrastrarlo porque ya me aseguré de las referencias entonces ya tengo las ventas con esos cuatro criterios por ejemplo hacia una nueva libertad hacia una nueva libertad en el trimestre cuatro 2017 norte 2017 norte trimestre cuatro hacia una nueva libertad 811 811 entonces así hemos verificado que ya la mi resumen funciona o sea alguien puede venir y decir quiero saber mi venta del recuerde que aquí solo tenemos podemos hacer la lista de claro se puede digitar alguien que ya sepa cómo están estructurados sus datos obviamente no se va a confundir o sea alguien que conoce su base de datos va a saber que en esa base de datos solo se reflejan ventas de 2015 a 2018 más usted puede venir a hacer una lista aquí en datos ya eso ya lo sabemos de cierto y mi origen o escribo yo en algún lado los años o o como son valores son pocos valores puedo venir aquí directamente y decir si va a ser un poco tardado pues pero también se puede hacer esto por cual lo tengo que separar aquí me decía si no puedo venir y hacer mi mi lista por ejemplo aquí porque pues solo son cuatro años 2015 y ahí usted ve que los valores van cambiando lo mismo puedo hacer en la región en la región tengo una dos tres cuatro cinco regiones centro este norte oeste sur igual puedo venir a hacer aquí una una lista y me falta es algo que ya conocemos solamente es por por mejorar un poquito la el origen de datos entonces ahí veo cómo van cambiando y esto va a ser de acuerdo a la venta que se quiera realizar que se quiera revisar en sus diferentes trimestres entonces observe que también podemos utilizar varios valores de búsqueda varios criterios siempre y cuando hagamos una separación con un carácter especial que no existe en la base ok ahí tenemos ese ejemplo veamos aquí teníamos los otros ejemplos son bien parecidos bien parecidos al hacer la combinación hacer la combinación de dos datos o dos cruces solo tiene que observar usted qué valores tienen filas en este caso vendedores qué valores hay en columnas en este caso meses y lo mismo acá aquí se volvió un poquito un poquito diferente ya que estoy combinando datos en filas y en columnas también muy muy bien vamos a dejar hasta aquí la sesión de hoy así que muchas gracias y que pasen feliz noche recuerden que los veo mañana en este curso nos vamos a estar viendo de lunes a viernes así que les espero mañana a las nueve de la noche que puedan descansar muchas gracias ingeniera feliz noche un mucho gusto feliz noche